Esta película comienza mostrando al protagonista, llamado Richie, un hombre de mediana edad el cual es un líder de la mafia retirado, haciendo un entrenamiento de tiro. Es un ciudadano británico que vive en España para pasar su jubilación de la mafia. Allí, este demuestra su riqueza por la casa en la que vive. Esa tarde, Richie junto a su hija Carmen están almorzando. Durante su comida, él le revela que echa de menos a su hermano mayor, Charlie, quien vive en Inglaterra. En ese momento vemos a Charlie, el cual recibe una llamada telefónica de Richie desde España. Mediante la llamada, se demuestra que desean reencontrarse y estar juntos como antes. Luego de la llamada, Charlie se reúne con sus amigos. En ese momento, una amiga de Richie, llamada Lizzie, se acerca a Charlie para pedirle el número de Richie, porque lleva mucho tiempo interesada en él. Luego de charlar, Charlie se deja conversar por Lizzie y le da su número de teléfono. En otro lugar, Aaron y su novia Lauren dan una caminata por las solitarias calles de Londres. Cabe destacar que Aaron es el líder de una banda, y resulta que intenta atrapar a su novia Lauren, llevándola a una banda de gángster en un estrecho callejón. Allí, los integrantes de la banda deciden hostigarla, mientras graban lo que hacen. En ese momento, uno de los hombres, llamado Dean, trata de impedir que sus amigos acosen a Lauren. Pero Aaron se lo impide hasta que Charlie llega al lugar luego de huir un alboroto tras el bar. Charlie se da cuenta de lo que hacen con Lauren, así que le pide que se vaya mientras él habla con el grupo. Sin embargo, el grupo insulta a Charlie, haciendo que este golpea a uno de los hombres. Aaron se molesta por lo que hizo Charlie, así que le ordena a la pandilla que lo mate a golpes. Poco después, al salir del bar, Lizzie va a buscar a Charlie, pero se sorprende al ver que Charlie está muerto en un callejón cercano al bar. Inmediatamente, Lizzie decide declarar lo ocurrido a dos detectives, llamados Susan y su compañero John. Desgraciadamente, los dos detectives no pudieron arrestar a Aaron y su banda por falta de pruebas, ya que ella no presenció el acto, sino que vio al grupo salir del callejón en donde encontró a su amigo. Poco tiempo después, Richie se entera de la muerte de su hermano. Al escuchar esto, él parece devastado y planea regresar a Inglaterra. La escena continúa y muestra a los detectives de la policía, Susan y John, que se acercan a Aaron y a su banda, amenazándolos con que irán a prisión si son culpables por la muerte de Charlie. Sin embargo, Aaron niega las acusaciones y opta por marcharse. Después de que los dos detectives se van, pide a sus amigos que silencien a Lauren por ser testigo de lo que ocurrió. Dean se anticipa al plan, así que va a su casa en secreto y le dice que Aaron viene a amenazarla, por lo que deben permanecer en casa por su seguridad. Después de eso, Aaron y varios miembros de la banda llegan a la casa de Lauren para amenazarla a través del agujero del correo de la casa. La banda le dice que guarde silencio sobre lo que pasó, pues si habla, ella y su madre morirán. En otro lugar, Richie llega a Inglaterra e inmediatamente se encuentra con Roy, uno de los suyos. Richie decide visitar a Lizzie para indagar sobre lo que le pasó a Charlie. Ella le informa que no había visto el incidente de primera mano, sin embargo, cree que los culpables serán mafiosos que solían causar problemas en Londres. Después de eso, Richie y Roy van a la escena del crimen, donde Charlie fue asesinado. Allí se encuentran con los detectives Susan y John, quienes investigaban el incidente. Sabiendo que Richie era el ex líder mafioso más respetado en el pasado, Susan le pide que le deje el caso a la policía. Sin embargo, él se negaba a hacerlo, pero delante de ellos finalmente accede a entregar el caso a la policía, antes de abandonar el lugar. Luego, Lizzie le revela a Richie que encontró un video de Aaron y su banda acosando a Lauren. Ella cree que el video está conectado con la muerte de Charlie. Lizzie también le revela que conoce a la chica, por lo que le da su dirección de trabajo. Después de eso, Richie interroga a Lauren por lo que le pasó a su querido hermano. Lauren, que se siente en deuda con Charlie, le cuenta los detalles del incidente. Le dice a Richie que el autor intelectual del asesinato de Charlie es la banda local, liderada por Aaron. Sin embargo, ambos son observados por D.K., una chica que es miembro de la banda de Aaron. Poco después, D.K. regresa a la guarida de la banda, donde le dice a Aaron que Lauren le contó el incidente a un hombre llamado Richie. Sin embargo, Aaron se relaja al pensar que Richie es un hombre corriente de mediana edad. Después, Richie y sus ex colegas de la mafia están reunidos en el funeral de Charlie. Allí aparece un anciano llamado Arthur. Poco después, Richie bromea con el anciano, diciéndole que es mucho mayor para estar con ellos, cosa que hace molestar a Arthur. Este se defiende de la broma, causando que todos se rían. Después, Richie le agradece porque ahora sus amigos se han reunido. Luego del funeral, Richie se encuentra con Jack, un ex comisionado de la policía que vive en una casa sencilla. Richie le pide ayuda para encontrar información sobre Aaron y su banda, ofreciéndole algunos lujos para que disfrute de su jubilación. Días después, Jack le entrega información sobre algunos miembros de la banda. Lamentablemente, no encontró información sobre Aaron, el líder del grupo. A partir de esta información, Richie le pide a sus amigos que secuestren a dos miembros de la banda, Leroy y Ed. Al ver que los autores que los secuestraron eran un grupo de ancianos, Leroy y Ed ignoran las preguntas de Richie. En cambio, insultan y amenazan a Richie y a sus amigos. Al ver esto, Richie y sus hombres se ríen, porque los dos jóvenes no saben sobre sus identidades del pasado. Richie, al escuchar que Ed insultaba a su hermano, empezó a perder la paciencia. En lo que Roy escucha las órdenes de Richie, empieza a sacar clavos y martillos. Sin dudarlo, Roy perfora la mano de Ed con un clavo. Luego, saca un taladro y empieza a perforar los pies de Ed. Leroy entra en pánico al ver a su amigo siendo torturado, pues no quería ser el siguiente. Debido a esto, está dispuesto a ayudar a Richie y dice que sacará a Aaron de su escondite. Los amigos de Richie no confían en lo que dice, pero este acepta su oferta y lo libera. Al estar libre, Leroy toma un arma para disparar a Richie, pero antes de hacerlo, Richie lo mata de un disparo. Luego, al intentar interrogar a Ed, se dan cuenta de que murió a causa de la tortura. En otro lugar, Aaron se molesta por la desaparición de sus dos miembros, pues creía que habían sido atacados por sus enemigos. Al día siguiente, Richie vuelve con Lauren para ayudarla a encontrar al resto de la banda. Ella le cuenta que uno de los miembros, llamado JB, suele estar en un estacionamiento. Richie decide pedirle su número de teléfono. Sin embargo, son interrumpidos por la detective Susan, que resulta ser su madre, así que ella le pide a Richie que no involucre a su hija. Tiempo después, en el estacionamiento, JB ve a Arthur solo en el aparcamiento. Pensando que era un hombre débil, intenta intimidarlo, pero cuando Arthur saca una espada, JB intenta huir en su bicicleta. Antes de que se diera cuenta, un avance detiene ante él, haciendo que caiga dentro de ella. Todo esto se debe a una trampa que le tendió a Richie, la cual funcionó. JB es secuestrado y torturado por Richie y sus amigos en un edificio abandonado. Richie le pregunta por el paradero de Aaron. Por desgracia, JB se niega a divulgar información sobre él y su banda. Incluso se burla de Charlie, diciendo que parecía un tonto cuando lo golpearon. Al oír esto, Richie se pone furioso y golpea a JB hasta matarlo. Desgraciadamente, su estado fúrico hace que la enfermedad de Richie reaparezca, por lo que se ve obligado a ser hospitalizado. En el hospital, Richie idea un plan para atraer a Aaron. Unos días después, Aaron y su banda se preparan con armas para enfrentar los ataques de las bandas enemigas. Sin embargo, Lauren aparece para reunirse con él. Ella le dice que todos los miembros desaparecidos de su banda han sido secuestrados y asesinados por Richie. También le informa que Richie estaba en el hospital. Después de eso, Aaron junto con su banda acuden al hospital con Lauren como rehén. Allí, Aaron les ordena a todos que se dispersen para encontrar la habitación de su enemigo. Poco después, DK junto a otro hombre encuentran la habitación de Richie y disparan a la cama, pensando que estaría acostado allí. Sin embargo, Richie y sus amigos aparecen detrás de ellos para dispararles. Aaron oye los disparos e inmediatamente se da cuenta de que Richie descubrió su plan. También se da cuenta de que Lauren y Richie habían planeado entregarlo a él y a su banda. Sabiendo que Lauren le tendió una trampa, Aaron se enfurece mientras planea matarla. Afortunadamente, Dean llega para ayudarla. Después de eso, se produce un feroz tiroteo entre el grupo de Richie y la banda de Aaron. Lauren se da cuenta de que todo se descontroló. Decide llamar a su madre para que acuda al hospital. Por otro lado, el grupo de Richie consigue matar a uno de los miembros de la banda de Aaron. Por desgracia, Roy recibe un disparo en el proceso, por lo que Richie se encarga poco después de curar su herida. Mientras tanto, Dean intenta llevarse de lugar a Lauren para salvarla. Sin embargo, Aaron lo descubre y la toma como rehén para que Richie salga a su encuentro. Después, Richie y sus amigos se enfrentan a Aaron para salvar a Lauren. Por suerte, Dean aparece por su espalda y logra frustrar el plan de Aaron para que su arma rebote hacia Richie. Richie aprovecha esa oportunidad y toma el arma, pero le cuesta introducir las balas. En eso, Aaron se pone delante de él apuntándole con otra arma. Sin embargo, Aaron se queda sin munición, por lo que no puede matar a Richie. Al mismo tiempo, Susan y varios miembros de la policía acuden al lugar, disparando a Aaron por atentar en contra de la vida de Richie. Después del incidente, Richie reposa en el hospital. Allí, Susan lo visita para agradecerle por haber salvado a su hija. Unos días después, Richie realiza una gran fiesta. En el lugar, Lizzie y Richie se encuentran. Ella se acerca a él, revelando su interés por su persona. Sin embargo, cuando le pide que se quede en España, Lizzie se niega porque no quiere abandonar Inglaterra. Poco después, los amigos de Richie se encuentran muy tristes debido a su regreso a España después de vengar la muerte de Charlie. Pero entonces, Richie aparece inesperadamente detrás de sus amigos y les revela que ha decidido quedarse en Inglaterra para vivir con ellos. Al final, Richie y su grupo deciden derrocar el crimen en Londres como forma de expiación de sus antiguos pecados. Y así termina el peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.